... Los periodistas de Perfil Córdoba ya me han dicho que les pareció el debate de anoche. Todo el mundo está hablando, efectivamente, María Ester y Diego, de lo que ha dejado esta puja entre Massa y Milei, o Milei-Massa. Sí, lo más tan importante como el debate de anoche es el post-debate. Lo que decimos nosotros, la opinión publicada, no solamente nosotros, la gente también... La grieta que hay. Sí, yo no quiero anticipar. Le quiero preguntar al entrevistado qué le pareció, porque a lo mejor nosotros por ahí condicionamos un poco, así que si querés, la arreglo y preguntamos. Bueno, Gastón Toro es el responsable del grupo Feedback, lo digo bien, Feedback, y consultor político. Seguramente va a tener una opinión muy clara respecto a lo que aconteció en este debate definitivo ya previo al balotaje. Gastón, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio, Diego, María Ester. Bueno, ¿y qué te pareció finalmente a vos? ¿Qué dejó el debate? Fue mucho más didáctico y entretenido que los otros, porque tenía una metodología a la brasilera o americana. Que no la usaron mucho igual, ¿no? No se salieron mucho del atril. No, pero la metodología de tiempo y respuesta automática por cada receptor sin intervención de los moderadores, esa fue la parte más, digamos, sabrosa, que obviamente que a prima fase, coincido con vos, no solamente fue, además, el gran rating y el encendido que tuvo anoche, sino lo que viene en estos cuatro días en las redes sociales que automáticamente se viralizó los memes y demás, ¿no? Pero en realidad la foto es el gran ganador, obviamente es masa, corría el gran riesgo como en los anteriores debates, pero al ser dos, que era el tema del primer bloque, economía, y la estrategia que estuvo delineada, planificada y preparada perfectamente por el equipo de asesores brasileros, por sí y por no, el famoso por sí y por no, que lo que hizo en la estrategia de manera excelente y maquiavélica es consumirle el tiempo en el bloque de economía donde el que más tenía para arriesgar y perder en realidad era Sergio Massa, por ser el actual ministro de Economía, en una crisis inflacionaria, ¿no? ¿Y te sorprendió lo bajo que estuvo a la hora de la respuesta Javier Milay o caer en la trampa de Massa? Yo en realidad a Milay nunca lo vi como un profesional de la política que además cabe destacar que para mí no está mal ser un profesional de la política para gobernar un Estado, o sea... Estar preparado a veces es lo que reclama la gente. Yo como consultor quiero resaltar eso, que al contrario me parece, pero justamente me pareció, me sorprendió el nivel básico de conocimiento del Estado que tiene Javier Milay, sinceramente. Bajo, muy bajo. Pero Gastón, una cosa es no ser un profesional de la política como si lo es Massa. Desde tu punto de vista y con tu experiencia, Milay se preparó mal, ¿no se preparó para este debate? Y en realidad subestimó y no se preparó. A ver, si yo la información que tengo, obviamente de los dos bunkers, es que Massa se hizo hasta como corresponde, se teatraliza el debate y toma como si fuera un obre de teatro el rol del oponente y digamos, para que la gente entienda, lo... Lo coachean. Lo coachean y lo bombardean a preguntas y lo atacan permanentemente. Bueno, eso se prepara, se teatraliza, se coachea y en realidad Milay no lo hizo. Sí estudió su guión, pero... ¿Y qué dejó, qué lectura se puede hacer la ausencia del PRO? De los que le posibilitaron, porque las encuestas dicen que Milay era una cosa antes del acuerdo con Macri-Bulrich y otra lo potenció. ¿Por qué no estaban ayer y cómo se lee esa ausencia? Yo en realidad me sorprendió la ausencia de algunos actores principalmente más macrista dentro del PRO, porque inclusive esta alianza, se podría decir, que hizo Milay con Macri, en realidad no solamente quebró juntos por el cambio y alejó a casi todos los socios de la UCR y coalición cívica, sino quebró al PRO y quedaron los halcones, digamos. A mí me sorprendió que no estuvieran presentes y que obviamente fue usado, en realidad no dejó espacio y no dejó oportunidad Sergio Massa para recordarle. Es más, si uno analiza la estrategia del debate, el que nombró a Macri, a Cristina, fue el propio Massa, ni siquiera lo hizo Milay. O sea, hasta Blanquio, antes que lo largara Milay y lo atacara diciendo en 10 de diciembre es o Milay o Massa. En realidad sos vos o soy yo. Así es, la estrategia fue excelente. ¿Se compensan las figuras de Victoria Villarruel, que fue brillante en el debate ante Rossi, con esta figura de Milay ayer contra Massa? Digo, ¿cómo se vuelca en el electorado la visión de ambos? En realidad las vicepresidencias en Argentina nunca tienen, no suman interés, ni siquiera a la hora de elegir y de votar. Igual ocurrió en el debate, por otro lado, era un debate estructurado, de TN, totalmente distinto y todo el condimento y toda la tensión, inclusive en el ejército de trolls, que tienen ambos candidatos. Por eso los memes de la parte de Milay son más pobres los que salieron hoy porque no tenían tanto material. Pero justamente con lo que pasó con Schiaretti y cómo pondero a Córdoba. Yo ayer vi algo similar en Massa, con el Sino, con Busquen en Google, con Malvinas, con los yerros que tuvo Milay. después de este debate y cuando hay una diferencia tan grande que todo el mundo la acepta, ¿se puede trasladar al voto eso en un porcentaje tal vez un poco mayor o lo que habitualmente es después de un debate? Yo soy un convencido que los debates sí traccionan votos porque si no, no hubiera, en realidad, en el segundo debate hubo 40 puntos de rating. Bueno, pero Schiaretti duplicó los votos. Eso, y justamente lo podemos ver en la duplicación de los votos de Schiaretti. Se está diciendo que hubo 46 puntos de rating en el debate de anoche. El voto duro no puede ser más de 15 puntos de rating. Quiere decir que hay muchos ciudadanos, muchísimos ciudadanos que están muy interesados, obviamente, que quiebra el voto. O, para votar en blanco, tenemos dos candidatos en realidad en la percepción muy pobres porque sacando el voto duro son dos candidatos que no enamoran y lo que logran esos dos candidatos es el antivoto. Si el voto de espanto que son aprovechados por ambos, iba a haber mucho voto en blanco, ausentismo, yo creo que no va a superar el 65% y bueno, seguramente algunos se van a terminar quebrando. ¿Podemos repasar un poco? ¿65% crees que va a ser la participación? Yo creo que la participación en el 2019 la participación fue del 75%. Yo, acá fue en la segunda, en la primera vuelta fue del 74 y yo creo que va a seguir bajando porque parte de los votos de Juntos por el Cambio se van a ausentar en votar. No es que se vuelcan todos para Milay. ¿Y qué porcentaje en blanco puede haber? Y podemos llegar, puede ser el porcentaje más alto en la historia democrática argentina, podemos llegar a pisar los dos dígitos, o sea, casi 10 puntos. Hoy Patricia Bullrich dijo que el 90% de sus votantes van a votar por Milay. No, en realidad es una falacia eso porque no se trasladan así los votos como no se traslada quien votó Schiaretti que en realidad la postura que me parece más madura de un candidato en este aspecto es la de Yarr Jora que en última no se mete con el voto cordobés porque sabe que el que lo votó él también ha votado en una época Macri. No, no se trasladan los votos así. Yo estoy convencido que la mitad de los votos de Juntos por el Cambio o no van a ir a votar o van a votar en blanco. Igual que votos radicales. Ayer con lo que vimos ¿ganó más votos Massa o perdió más votos Milay? En realidad lo que puede llegar a ocurrir no sé si ganó o perdió más lo que seguramente al ver un debate tan pobre principalmente en el contenido de Milay puede pasar la ausencia el ausentismo en ir a votar quien eso en realidad lo que beneficia es el oficialismo. Y hay un detalle Javier Milay después del acuerdo con Mauricio Macri empezó a utilizar otro tipo de estrategia abandonó la motosierra ya no fue tan enfático en algunas cuestiones que las volvió a repetir anoche con esto de la casta y el temor que tienen a que él asuma como presidente pero cambió definitivamente el perfil que él tenía como candidato ¿eso le puede quitar votos dentro de los seguidores de la libertad avanza? Y es un juego peligroso bueno yo lo dije en varios medios que está como como ribotrizado es decir está demasiado bajo demasiado contenido sí puede en realidad lo que pasa es que el voto duro es muy difícil que que lo pierda que se pierdan porque son es el 30% que tiene cada uno pero en la alianza con Macri yo no sé si de pronto le sumó tantos votos si Macri de por sí es una persona que tiene una alta negativa y eso sí lo puedo decir porque en Córdoba hemos hecho más de 300 encuestas este año y la negativa de Macri alrededor del 50% o sea pero creo que si tengo que decir quién fue el ganador y si hubo un ganador y un perdedor en realidad me parece que el que tenía más para perder claramente era Maza y el que salió fortalecido del debate de anoche Gastón ¿cuánto cambia en una medición de las que haces habitualmente cuánto cambia el resultado en la última semana? Lo que pasó este año lo que hemos visto en todas las elecciones y en todas las encuestas que hemos hecho tanto locales de municipios provinciales en Córdoba en Salta en Mendoza es que el bloque de indecisos que es el más difícil de determinar inclusive de proyectar que no se puede proyectar siempre he hecho hago mucho hincapié llega hasta gran porcentual ha llegado hasta el 10 15 puntos hasta el mismo domingo el día de la elección o sea nosotros cortamos las encuestas por ahí días jueves y estamos tres días una elección cuando prácticamente comienza la veda y hemos tenido 15 y 6 puntos 13 puntos entre los 10 y los 20 puntos de indecisos que eso no nos ocurrió nunca ¿y hoy? no, no estamos haciendo encuestas presenciales porque una nacional aunque no solamente por el costo que es muy muy alto sino porque tampoco hay tiempo es decir hacer una encuesta presencial nacional te lleva alrededor de 20 días pero los últimos números que manejas de acuerdo a la información que te llega y a todos los trabajos hoy después del debate no sé si estamos todavía muy temprano pero ¿en qué estamos? en realidad yo no comparto el análisis de las encuestas online porque la encuesta online no te da la alternativa de ser indeciso entonces las consultoras proyectan y calculan que hoy están en 10 puntos de indecisos yo no creo que sea así yo creo que los indecisos en Argentina son mucho más yo estoy convencido que son más de 20 puntos del porcentual de indecisos sobre el total de la población y la ventaja y la ventaja entre los candidatos es exigua corta sí, sí debe ser exigua es decir la elección todas las elecciones post pandemia en América Latina de segunda vuelta que ocurrió en Perú fueron por el 0,22% salvo Chile que fue por 8 puntos pero en Colombia en otros inclusive en Brasil también fue por milésimas yo creo que acá va a ser una diferencia de un punto entre 1 y 2 puntos poquísimo o sea vamos a tener vamos a estar en vilo hasta el final y si el porcentual no es mayor al 65 sí me arriesgo de decir que lo veo con mucho más posibilidad de ganar a Sergio Massa que Javier Millay y se ha impuesto que acá en Córdoba ganaría Millay 70-30 o 75-25 vamos a suponer que es 75-25 ¿cuántos puntos de diferencia necesita Massa en Buenos Aires para no depender exclusivamente de Córdoba? claro en realidad el comando de campaña eso lo sé de la mesa chica de adentro de Massa de la gente Juanjo Álvarez que es el operador que mandó Massa para Córdoba ellos es un éxito en Córdoba si logran entre 30 y 35 puntos sí 35 sería el éxito en Córdoba en realidad ellos necesitan 30 puntos para que el caudal electorano les achique tanto el segundo y el tercer cordón en lo que es la provincia pero qué diferencia porque en primera vuelta ganó por 8 puntos no ganó por 13 puntos por 13 puntos debería mantener esa diferencia o ampliarla más no me estaba hablando de la general ganó por casi 7 puntos no no en Buenos Aires no en Buenos Aires sí sacó más de 14 puntos debería mantener esa diferencia con el 70 30 de Córdoba no 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 tiene que ampliar la diferencia en la provincia de Buenos Aires pero mucho más y depende cómo se comporte por eso hizo mucho hincapié ayer en el debate en lo que fue todo el norte argentino y otras provincias en realidad necesita en la colectora pero lo que pasa es que el caudal electoral son bolsones mucho más chicos entonces necesita compensar lo que puede llegar a ser Mendoza lo que puede llegar a ser principalmente Córdoba Santa Fe ellos calculan que están bastante bien en lo que es la provincia de Santa Fe pero Córdoba y Mendoza para contrarrestar el tema de Cava y bueno ellos están muy bien en lo que es Provincia de Buenos Aires en Córdoba se sabe que hay una movilización lo dijo anoche en un reportaje televisivo después del debate Natalia de la Sota tratando de movilizar el PJ cordobés para revertir esto que decía Diego una tendencia que pueda llegar a ser complicada para para Massa en realidad el PJ de lo que son la parte dirigencial e inclusive los funcionarios salvo los que están demasiado dispuestos están todos trabajando para Massa es decir inclusive los de Schiaretti o sea uno sabe la segunda línea de Schiaretti los ministros están trabajando para Massa si de Matriza Llora también casi absolutamente todos están trabajando y los intendentes todos están trabajando para Massa en realidad son muy pocos los que están siendo digamos totalmente apáticos a esta elección Gastor ¿y cómo se entiende entonces las críticas feroces de Juan Schiaretti a Massa? yo sinceramente no 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 la entiendo no la entiendo porque en última puede no tomar partido como lo hizo el gobernador electo exacto de Schiaretti yo sinceramente no sé si hay algunos acuerdos que por ahí uno desconoce en lo que es con Macri principalmente por la buena relación que se sabe que siempre tuvo Schiaretti con Macri pero yo si lo tuviera que haber asesorado me hubiera preferido decirle que se mantenga prescindible ¿y si fueras asesor de mi ley le hubieras recomendado que cerrara acá en Córdoba o le hubieras dicho concentrate en Buenos Aires? es que en realidad lo cierres digamos no yo si hubiera sido asesor de mi ley principalmente lo hubiera preparado y capacitado es para la noche por ejemplo claro cuestiones básicas de lo que es manejar un Estado de política exterior o sea una de las personas que más intervino en la política exterior de un país capitalista como Donald digamos de Estados Unidos y Donald Trump fue Donald Trump o sea es el ABC es decir no existe país en el mundo donde no tenga intervención del Estado con Arancel y demás en lo que es política exterior o sea no tiene la menor idea de cómo y fue paseado por masa o cómo se maneja el tema de seguridad de la frontera hacia afuera el ejército hacia adentro o sea no yo lo hubiera preparado los cierres en realidad no traccionan votos no traccionan votos no no los cierres no ni siquiera la carga simbólica no es folclore en realidad lo que hace los cierres es folclore interno para la militancia y para la fiscalización más si el estilo de mi ley no es discursos grandilocuentes para tratar de encantar al elector o dar a pena una caravana sí exacto eso lo te haríamos con Alfonsín hace 40 años después no se vio no no o con Cristina o con Cristina con otra gran oradora exactamente pero no 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 en realidad eso es folclore es para movilizar fiscales muy militantes incentivarlos pero no 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 tracciona votos los cierres eso estoy totalmente seguro gastón toro muchas gracias muy amable bueno el consultor político gastón toro de grupo feedback con nosotros hablando precisamente de lo que ha dejado el debate electoral y lo que se viene para los cierres previos el balotage del próximo domingo hacemos una nueva pausa ya seguimos con el diario del lunes chau chau Gracias por ver el video.